Hola a todos, mis dos hermanos. Yo me llamo Verónica Reynón. Soy la mamá de Emma Espinosa. Yo vivo en San Francisco de Mostazaro. Yo soy mapuche. A mí me gusta que llegue el huetipanto. ¿Qué es el huetipanto? Es una celebración de Año Nuevo Mapuche. Es el día más corto del año y la noche más larga. Es el día donde está más lejos el sol de la tierra. Por lo tanto, se inicia un retorno y que representa un nuevo comienzo. Junto con el sorticio de invierno austral. El día más corto que es el día 24 de junio. Se hace un guillatún en la celebración. ¿Qué es un guillatún? El guillatún es una celebración donde todos los hermanos compartimos nuestros alimentos. Hacemos una fiesta que se dice en el guillatún. Después, en la madrugada, ya estando ya nosotros ya relajados, bajamos a los ríos y los bañamos y los purificamos para hacer un nuevo comienzo de año. Limpiezan nuestras siembras, empieza nuestra nueva vida. Espero que les sirva un poquito de cultura. Chalpumay, neucayar. No, 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 no. si es bueno que sin embargo nos hemos hecho y nos ayudamos a tratar de tomar y sobrevivir y en nuestro país en la mañana se decidieron el que se le dio a trabajar en el que han decidido y se llevó a su casa y se llevó a su casa. Y en el caso de la familia de los niños, se llevó a su casa y se llevó a su casa. Láctubia, y lo que me ha dado en un lugar más rápido, es decir, que me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta de que me había dado cuenta. Por lo tanto, mi amor, me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta de que me había dado cuenta de que me había dado cuenta. Quiero darles las gracias ahora en lengua castellana a todos los hermanos mapuches que residen a lo largo del territorio nacional, que están en diferentes zonas, ya sean por razones de trabajo o por otra índole, que en este año el huechipanto que lo reciban bien, que lo pasen súper bien, que su corazón sea limpio, que vivan súper felices con su familia, que ojalá que este nuevo año, como le decía el Calfú Bueno Cuché, Calfú Bueno Fichá, no dé un mejor año con una naturaleza más limpia, un aire más limpio, las aguas más limpias, que la tierra sea más fértil, que haya más alimento y que la verdad, en todas otras cosas, que las enfermedades se alejen, que haya solamente cosas buenas, ya. Tengo parientes también en, como le decía, en Fuchá Guareá, que es en Santiago, ya. Llegan desde muy jóvenes por razones de trabajo y yo creo que a muchos terminan siendo residentes del sector, ya, del pueblo, a pesar de que somos, pero no son, no, no se visibilizan mucho y generalmente los peñes que se quedan en el sur, en el huelmapo, son los que más se visibilizan. Entonces quiero darle a ellos, todos, todos y también amigos de Mostazal, de la sexta región, un saludo cariñoso y fraternal respecto a este nuevo huestripanto mapuche, frente a Wispupeñi Polamia. ¿No hay un saludo cárcó, que está en la semana? ¡Muscríbete! Aquí, puedes decir, a todos los comprisedos paramos de posibles. Es buenas tardes para aquí. São los排 offerores. Estás bien, no se Quranes, en fondades para él. ¡Suscríbete! 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 Pertenezco a la agrupación Juegos Originarios de Montazal y hoy les presento unas palabras y nos vemos en el próximo video.